Este video es presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. ¡Nunca pares de aprender! ¿Ya te suscribiste? Si todavía no lo has hecho te invitamos a que le des clic al botón de suscripción para que no te pierdas nuestros videos. ¿Te basas en las emociones o en la razón? ¿Buscas soluciones artísticas y creativas? ¿O lógicas? De seguro has visto tests en internet que deducen tu hemisferio dominante apelando que un hemisferio es emotivo mientras que el otro es racional. ¿Realmente es cierto? ¿Tienes dos cerebros? Allá por la época victoriana se creía que los dos hemisferios perfectamente formados eran una señal de que teníamos dos cerebros. Se pensaba que el hemisferio izquierdo era la parte racional y con la habilidad del habla, mientras que el derecho era el emocional. Incluso se asociaba un hemisferio con lo masculino y otro con lo femenino. Después los trabajos de Broca y Wernicke demostraron que había áreas específicas en el hemisferio izquierdo que se encargaban del habla. Estos descubrimientos parecían concordar con la idea de que en nuestra cabeza había dos cerebros. Luego, Robert Stevenson se inspiró en esta idea y escribió el extraño caso del Dr. Jekyll y el Sr. Hyde, describiendo dos personalidades completamente diferentes viviendo dentro de una persona. Y la idea de los dos cerebros se magnificó. Hoy sabemos que algunas funciones neuronales y cognitivas están lateralizadas, es decir, un lado del cerebro se especializa en algunos aspectos y el otro en otros. Nosotros no nos damos cuenta de esta lateralización porque nuestros hemisferios se comunican todo el tiempo a través del cuerpo calloso. Generalmente la producción del lenguaje se encuentra en el lado izquierdo, igual la gramática y la comprensión del sentido literal, mientras que la entonación, emoción y el sarcasmo se perciben en el lado derecho del cerebro. Conociendo esto sería fácil dejarse llevar y simplificar las cosas diciendo que nuestro lado derecho es el creativo y el izquierdo el lógico. Pero nuestro cerebro no funciona así. El cerebro trabaja en conjunto. Además, según esta idea, si algún hemisferio se dañara perderíamos esas funciones. Por ejemplo, si el derecho se dañara ya no seríamos creativos. A principios del siglo XX se realizó la primera hemisferectomía, una cirugía en la cual a las personas con epilepsia severa y fármaco resistente se les extraía todo un hemisferio cerebral. Los pacientes no perdían su creatividad si se les extraía el hemisferio derecho y si se les extraía el izquierdo podían transferir el habla al hemisferio derecho. Así que la teoría de que un lado del cerebro es el creativo y otro el lógico no tiene sustento. Aunque sí surgió una nueva pregunta. ¿Cómo es posible vivir sólo con un hemisferio cerebral? ¿Tenemos entonces dos cerebros completamente funcionales? Tiempo después, también en pacientes con epilepsia fármaco resistente, se realizó la primera callosotomía. Esta cirugía evita la comunicación entre hemisferios cortando las fibras del cuerpo calloso. Las personas ya no sufrían ataques y parecían ser exactamente iguales que antes, pero comenzaron a notar ciertas particularidades. Para Vicky comprar comida podía volverse una eterna tortura. Mientras que una mano decidía tomar un alimento, a la otra no le parecía y comenzaba a sacar cosas del carrito y meter otras. Por las mañanas, cada mano parecía tener diferente opinión en qué usar. Cada mano parecía tener pensamiento propio. Las pruebas en laboratorio también hicieron descubrimientos asombrosos. ¿Quieres intentarlas? Fija tu vista en el punto y no dejes de verlo. De seguro te diste cuenta que pusimos unas imágenes por un momento. ¿Puedes decir qué es lo que viste en el lado izquierdo de la pantalla? ¿Y qué pusimos en el lado derecho? Si pudiste decir que era lo que había a un lado y al otro de la pantalla, tu cerebro no ha sido dividido en dos. La duda me estaba matando. Los pacientes que han tenido una callosotomía sólo pueden nombrar lo que aparece del lado derecho de la pantalla. Casi todo lo que se encuentra en el lado izquierdo de nuestro campo visual es procesado en gran medida por el hemisferio derecho del cerebro. Y lo que vemos al lado derecho se procesa en el lado izquierdo. Esto también ocurre con nuestra audición y sentido del tacto. Los pacientes cuyo cuerpo calloso fue seccionado pueden nombrar lo que ven del lado derecho porque la información llega al hemisferio izquierdo, donde se aloja el habla. Cuando el objeto se presenta del lado izquierdo, la información llega al hemisferio derecho y es como si ese hemisferio fuera mudo. Si al paciente se le pedía que intentara encontrar el objeto que se había mostrado en el lado izquierdo de la pantalla solamente usando el tacto, sí era capaz de seleccionarlo correctamente de una bolsa misteriosa. Pero si se le preguntaba qué era lo que había tomado, la respuesta no tenía sentido. ¿Qué qué? Es como si ambos hemisferios tuvieran su propia percepción y su propio razonamiento. Intentemos otro experimento. Fija tu atención en el punto y no dejes de verlo. Ahora, con tu mano derecha apunta la imagen que se relaciona con la ilustración que salió a la derecha de la pantalla. Y con tu mano izquierda selecciona la que se relaciona con la ilustración que apareció a la izquierda. ¿Listo? De seguro seleccionaste la gallina y la pala. Si seleccionaste estos objetos, no te podemos asegurar que tu cerebro no esté dividido, porque los pacientes con un cerebro dividido también seleccionaron estas respuestas. La diferencia es que ellos seguían sin ver nada del lado izquierdo de su pantalla. Al preguntarles por qué habían seleccionado la pala, se justificaban respondiendo cosas como, pues para recoger el excremento del pollo. Claro que la pala era para la nieve, pero al ser incapaz el hemisferio derecho de expresar lo que había visto, el hemisferio izquierdo decide intervenir e inventarse una explicación lógica para sus acciones. Algo que nuestro cerebro suele hacer seguido. Inventar historias para defenderse. Otros experimentos nos dejan perplejos. Estos pacientes son capaces de dibujar dos cosas diferentes con cada mano. Si alguna vez lo has intentado sabrás que es muy difícil, pero ellos no tienen ningún problema. Realmente es como si dentro de ellos habitaran dos mentes. La doctora Elizabeth Schechter cree que los pacientes con el cerebro dividido albergan dos agentes pensantes que pueden ponerse de acuerdo y sincronizar su comportamiento. El doctor Jair Pinto no está de acuerdo. Él dice que existe una mente, solo que experimenta la información de forma fragmentada. Podría ser que ambas explicaciones sean correctas. Quizá en un principio, justo después de la separación de hemisferios, estos no sean capaces de comunicarse uno con otro y cada uno tenga sus propios pensamientos, pero que con el tiempo se formen nuevas conexiones que ayuden a comunicar ambos hemisferios. Actualmente los procedimientos de hemisferectomía y callosotomía son raros. Pocos casos se han estudiado desde el principio y es difícil saber qué sucede. Estos curiosos casos solo nos han dejado con más preguntas. ¿Qué forma nuestra conciencia y dónde se ubica? ¿Es posible fragmentarla? ¿Y hasta qué punto? ¿Qué tanto se puede perder sin que tú dejes de ser tú? ¡Curiosamente! No pierdas la oportunidad de ser un mejor tú con Platzi. Tiene cursos de todo. Inglés, diseño de productos, emprendimiento, desarrollo e ingeniería, creación de contenido digital, productividad, creación de marca, inteligencia artificial, base de datos, administración de servidores, desarrollo de apps y videojuegos, seguridad informática, ciencias, desarrollo web, matemáticas, programación, desarrollo de software y de ganas.